Hola diseñadores, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Laura Páez y soy parte de una comunidad de diseñadores apasionados y atrevidos. Hoy te traigo una reseña de un libro, si quieres empezar en diseño de moda y tal vez estás buscando algo de literatura, es un libro que te recomiendo mucho, así que acompáñame. Bueno, este libro se llama Principios Básicos del Diseño de Moda, es de la editorial Gigi y pues de la sección de moda. Esta editorial Gustavo Gigi tiene unos libros de diseño muy interesantes, si tienes la oportunidad de pasar por su sitio web, mira porque hay muchísimos libros en torno al diseño y la verdad los que tengo me han gustado mucho, son libros muy completos. Este en particular es un libro que si tú estás empezando en diseño de moda o de pronto tienes como ese sueño de decir, ay algún día me gustaría ser diseñador o estás como comenzando, es un libro que te puede venir muy bien porque habla como en general de cómo es el proceso de diseño, de cómo se produce la moda. Digamos que no es un libro tan específico en ciertas áreas, pero si estás empezando, si quieres incluso regalárselo a alguien que de pronto le encanta el diseño de moda es una buena opción, realmente fue de los primeros libros que compré hace mucho tiempo y son muy muy buenos. Entonces básicamente el contenido pues es así, como toda la parte de investigación y diseño, cómo se hace, cuáles son los tejidos y técnicas principales para la fabricación de prendas. Como te digo, digamos que hace en cada área un trabajo general, es bueno pero si ya tú de pronto quisieras investigar más, por ejemplo, bueno, cuáles son las fibras naturales e ir un poquito más al detalle pues este libro se empieza a quedar corto, ¿no? Pero en general nos da un panorama que es muy muy bueno cómo se construyen las prendas, cómo se podría desarrollar una colección, no te da un paso a paso sin embargo sí te dan muchos conceptos con los cuales tú puedes comenzar a aprender. Además es un libro que también es como muy visual, si te fijas vas a tener muchas fotos que también como que te van mostrando un poco cómo es la industria, cuáles son las revistas que hay, ¿no? Cómo se empieza la investigación y además aprendes también qué diseñadores existen porque también nos van mostrando algunas fotografías entonces es muy muy buen libro para cuando estés empezando. Tenemos fotos de referencia, por ejemplo, cuando hablamos del cuaderno de ideas o lo que yo llamo la libreta de dibujo o el diario de diseño, que son dos conceptos diferentes y bueno, te va mostrando cómo son los paneles, cuál es como la idealización de los cuerpos, algo de historia muy muy por encima conceptos como las siluetas, imágenes nuevamente ya de moda de pasarela que te pueden también inspirar de alguna manera y que puedes tú como identificarte con algunos diseñadores que te gustan, la importancia de los detalles bueno, de nuevo, todo el tema digamos de portafolio. Como te digo, en general es un libro que nos habla de todo el sistema o más bien no el sistema sino el proceso de diseño de moda que podría llevar un diseñador aunque no ahonda específicamente en todos los temas, pero sí es una gran generalidad que nos puede ayudar yo recomiendo mucho este libro para aquellos que dicen, no, estoy empezando, tal vez no he estudiado diseño de moda y quiero empezar o estoy empezando mi carrera o quiero, bueno, quiero también, tal vez soy diseñador y quiero ver algo de cómo se está manejando este tema en general en la industria entonces también puede ser, bueno, yo en general lo recomiendo como más como un libro para principiantes o personas que se quieran inspirar, que quieran saber un poco también cómo se construye la moda porque puede ser que tú estés acá viendo el video y digas, no, yo no he estudiado pero me llama mucho la atención el tema, bueno, también podrías empezar como por este tipo de libros bueno, recuerda también que tenemos varios tutoriales en laurapáez.com donde también vas a poder aprender de diferentes temas en torno al diseño de moda entonces no olvides también ir a la página y consultarlos para que estés ahí al día con eso bueno, también hay como el tipo de maquinarias, técnicas de construcción obviamente no te enseña el cómo, cómo hacer esto, sino más bien como informativo y bueno, al final también hay una parte muy interesante que tiene que ver con entrevistas bueno, habla también un poco de cómo en el sistema se presentan las colecciones qué suele suceder, cuáles son los eventos que hay, a grandes rasgos pero también en la última parte hay una serie de entrevistas interesantes que le hacen a diseñador o a personas que están en la industria que pueden ser también muy inspiradoras cuando queremos entrar como todo este ámbito del diseño es bien interesante, entonces te lo recomiendo muchísimo recuerda también que a final de este mes vamos a estar teniendo una clase virtual en vivo esta clase no va a tener costo, va a ser el 30 de abril y vamos a estar hablando de cómo ser diseñador de moda entonces si quieres puedes dejarme tus preguntas en los comentarios acerca de este tema cómo ser diseñador de moda, qué te gustaría aprender en este tema o qué te falta para empezar tu carrera como diseñador de moda y las inscripciones a esta clase van a estar muy pronto abiertas entonces debes estar pendiente bueno, espero que este libro te sea muy útil recuerda que te dejo en los enlaces en la descripción un enlace para que puedas comprarlo acuérdate que estamos teniendo diferentes eventos presenciales, virtuales, gratuitos y de pago y todos los puedes conocer en laurapaez.com diagonal agenda recuerda que allí también tenemos tutoriales y recursos gratuitos y adicionalmente nuestra academia de cursos virtuales espero verte en un próximo video y te mando un abrazo chao, chao chao, chao 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 Gracias por ver el video.